Un futbolista del Cruz Azul Le hizo una fiesta a su hijo de narcos Y pues el pendejo subió fotos Y obviamente acaba de pasarlo de Sinaloa La semana pasada Y a mucha gente no le cayó en gracia por varias razones Y el quebró Le hicieron dar como una disculpa pública El quebró se le va a decir Porque lo vio en Modern Warfare Bro Bro